¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, la pregunta también importante, junto con lo que tú dices, Andri, es por qué han pasado en los últimos nueve años más de 1.500 linchamientos en Guatemala. ¡Suscríbete al canal! 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 o a veces de Totonicapán, pero son considerados muy seguros porque tienen un fuerte liderazgo de las alcaldías mayas donde ahí se organizan inmediatamente y se aplican no necesariamente linchamientos, en el Tiché pasa mucho por ejemplo el hecho de que se les aplica los azotes con el Sagrado Xicay y eso evita un linchamiento porque ya cuando la población enardecida, te imaginas alguien violó a una niña, como el caso de Santiago Zacatepec pero los ancianos del lugar vienen, pongamos de ejemplo a Totonicapán y toman al violador y lo azotan como que eso hace relajar, tranquilizar a la población y ya no toman ellos justicia por su propia mano y ahí en ese momento, como tú lo dices y en ese caso está bien, digamos, no está bien judicial ni penalmente pero está bien desde el punto de vista de que apacigua me gusta lo que acabas de decir porque entendamos una cosa a tenor netamente legal, es decir, solo existe un sistema de justicia válido y vigente, aunque estamos conviviendo con dos porque la justicia maya ha existido por siglos en muchas poblaciones esta justicia maya es la que se aplica claro, hay mucha diferencia entre unos azotes y un linchamiento sin embargo, déjame decirte, como tú dices en estos municipios la seguridad es bastante fuerte también porque se respetan las autoridades se respeta y el hecho de llegar a un azote esto te da la pauta de que lo que quieren es corregir y no acabar con la vida del delincuente es correcto mientras tanto, que las turbas peligrosas probablemente lo que quieran es acabar con la vida de un delincuente y entonces ahí miramos y hay una gran diferencia una gran diferencia, porque en una estamos hablando de la aplicación llamémosle así, con los azotes del denominado derecho maya con su adjudinario, que es su propia justicia así es, su propia justicia, en la cual pues si bien ha habido una perversión porque el derecho maya tiende a ser oral, reparador y no sancionador esto de los azotes es una especie de perversión pero aún así, digamos que está bien a la diferencia que encontramos cuando una turba se desborda ante la impotencia, ante el enojo y ante la poca confianza en las autoridades del sector justicia y a veces la poca presencia del Estado con los temas de autoridades de seguridad Ahora Talamonti, en el caso de Santiago Zacatepeques fue una turba, yo imagino que los vecinos se juntaron en un momentito sin estar previamente reunidos ni previamente organizados me intuyo pero hay otros lugares donde ya los vecinos están organizados en el caso de Bárcena, de Salcajá de San Juan Zacatepeques ahí al llamado pueden incluso llegar a provocar la muerte del criminal Así es ¿Cuál es tu conclusión en cuanto a las turbas peligrosas que pueden gestarse en Guatemala y seguir incrementando esos 1500 casos en 9 años? Que es mucho Es mucho Yo creo que esto lo podemos prevenir también con alguna buena actuación del Ministerio de Gobernación en su Vice Ministerio de Prevención del Delito Tiene que haber un acercamiento con la población tiene que haber una información pero también, Andri, lo que se necesita es que haya la presencia del Estado en su sistema de justicia en todos los departamentos Solo el organismo judicial tiene presencia en los 340 municipios El Ministerio Público que es el que le sigue está en el 33% del país y bueno, los demás están por donde pueden Esto no puede seguir pasando Y luego, Andri, tanto en la casa en la escuela y en todos los lugares a pasar a fomentar la cultura de paz Con esto creo que me despido en este instante y te agradezco por compartir un tema tan interesante Julio Talamonti A la medida, a las 9 de la noche ¿Cuál? ¿Nos puedes adelantar algún tema que vas a abordar esta noche para que los televidentes estén sabidos y que a las 9 sintonicen? Sí, Andri, muchísimas gracias Los esperamos esta noche acá en Todo Noticias Tiene 23, 9 de la noche programa La Medida Abordaremos temas como ¿Cuál va a ser el perfil del próximo comisionado de SICIC? ¿Y qué pasa con el alza realmente terrible al combustible en Guatemala? ¿Será especulación o no? Pues abuso Ya se va a saber a las 9 de la noche Talamonti, muchas gracias por habernos acompañado Déjame darte la mano porque igual ya te vas para preparar el próximo programa Un honor, Andri, estar Igualmente Vamos a contar